¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos con nuestros amigos de MG Coyoacán. Y quédate con nosotros porque te vamos a mostrar las características del MG3 2025. ¡Comenzamos! Este modelo se ofrece actualmente en México en cuatro versiones. Solo las más equipadas te ofrecen la transmisión CBT. Y la versión que te vamos a mostrar en este video es la versión inicial llamada Cool, la cual se ofrece solo en transmisión manual, a un precio de $239,900 pesos, colocándolo como el segundo auto más accesible del mercado mexicano al día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerden amigos que nosotros no vendemos los autos, los mostramos. Y si quieren más información, en la descripción del video tendrán la información del contacto. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno amigos, comparando este auto que acabamos de ver, con el que actualmente todavía es el modelo más accesible del mercado mexicano, nos referimos al Renault Kuit, vemos una diferencia de tan solo $4,700 pesos. Que recordemos que Renault apenas ajustó su modelo eléctrico y le redujo $100,000 pesos debido al BYD Dolphin. Entre estos dos modelos, ¿con cuál se quedarían ustedes amigos? ¡Háznoslo saber en los comentarios! Contra el Ignis GL Transmisión Manual, notamos una diferencia de $10,090 pesos, donde el Cool es más barato. Incluso, es $4,000 pesos más barato contra la primera versión del Mobi, llamada Like. Contra el Hyundai Grand IDS Hatchback versión inicial GL Transmisión Manual, hay una diferencia de $21,400 pesos. El modelo que sí debería de ajustar su precio, si quiere mantenerse en el top 5 de los autos más vendidos en México, es la versión inicial del March, el Sense Transmisión Manual, ya que la diferencia es muy grande de precios. Y ustedes amigos, ¿con cuál modelo se quedarían de estos 6 autos? Háganoslo saber en los comentarios. Además, ¿consideran que el mercado ajustaría sus precios? Vamos a verlo en los siguientes meses. Y recuerden amigos, no olviden suscribirse al canal para que nos apoyen, denle like al video y compártanlo. Si les gustó, nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!